Se nos amarían con el palo Con el palo grandote Le vamos a mandar un saludo a Cheque Stafford World Cheque, es el de los amigos, Cheque Cheque, Crepe Stores, S.K.I.L. Cheque, Cheque Stafford World Le dice, hola, vení, fruta, pues Cheque, ¿qué más? Salud, Cheque Salud, Cheque Salud, Cheque Salud, Cheque No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Les va a faltar el queso Van a pensar que son los charros Ya estuvo El chile de harina no me las calienta El primo chile de harina no me las caliente Porque con jane me las va a comer No me gusta ¡Gracias! Yo no sé para qué se cortean así Pero me imagino que el chile de sin que les hagan así Para no desesperarse La mañana Él quiere ver que se híblan No, no, no. No, no, no. Se pasó de suave. No, no, no. No, no. ¿Será el mandil o serán las tortillas? No, no. No, no. No, no. Así por así. ¿Qué? Dos mil dólares para si tienes un hijo nacido aquí con papeles para tus estudios de la universidad. ¿Para todo? ¿Para todo? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Hay un saludo para este ¿Cómo se llama? Pablo Arana Hasta Houston Eric Arana Stephanie Saludos de De parte de José Luis Pompa El El Pepe Saludos para toda la familia Arana de Houston Le vamos a mandar un saludo ahí Acá desde Saludos Desde Dallas De parte del Pepe Aquí les mando un video Haciendo tortillas Porque no van a decir que son compradas Lo más que se nos olvidó Tomarle a la amnistada del agua Amnistada verdad Amnistada del agua De la amnistada de la harina Para que vean cuanta Es el comal Miren Está grueso Un cuarto de grueso Patrocinado por Pedro Pompa Ah patrocinado por Pedro Pompa El mandil por el canal Mandil por el canal El canal de Hagan sus pedidos Hagan sus pedidos A cuarenta dólares Canal patrocinando el canal El mandil Ganamos el saludo A Creepy Stores Ezequiel Ezequiel Cheque Ya se los mandamos Se nos estaba quedando Un saludo para Tina Quiliovas Nomás quedó que iba a volver Y ya no regresó Ni por la bebia Hay un saludo para ellos Ahí nos despidemos Con estas tortillas ahí Para que las miren Para que se echen un taco Con un cafecito de olla Hervido